¿Qué tal? ¿Cómo les va? Yo soy Felipe Bonacina, coordinador del Cine Club de Amigos de Bellas Artes. En este 2024 estamos haciendo un recorrido por el cine y las ciudades y hemos elegido para el mes de septiembre la ciudad de París. Una elección nada original, lo sabemos, pero la vamos a encontrar una variante para que sea más interesante. Desde ya, la ciudad de París es de las ciudades más cinematográficas del mundo, en el caso de, digamos, discutible si es Nueva York o París, pero yo creo que particularmente es París. Y hay que entender que mucho de ese imaginario que tenemos sobre la gran ciudad francesa tiene que ver con el cine. El cine ayudó mucho a que se construya el imaginario que todos compartimos acerca de la ciudad de París. Por eso vamos a elegir dos películas que rompen ese imaginario o que juegan con ese imaginario. Una de ellas es de 1960, se llama Saci en el Metro, plena época de la Nouvelle Vague y película hecha por uno de los grandes cultores de la Nouvelle Vague, que fue Louis Mal. Aunque no es una película de la Nouvelle Vague, todo lo contrario. Es una especie de comedia infantil, comedia de aventuras, comedia irreverente. Está basado en un libro de Ramón Quenoa, del patafísico Ramón Quenoa. Una película que la verdad que no nos sitúa en el tópico cinematográfico francés y por eso la vamos a programar. Además tiene el protagonismo de un muy joven, Philippe Noorette, y tiene una forma muy casi respetuosa de mostrar los grandes monumentos parecinos. La otra película, que no tiene nada que ver con esta, se llama Los Miserables, 2019, una película que no tuvo mucho suceso en Argentina y que nada que ver con la novedad de Víctor Hugo, si es que están pensando en Los Miserables de Víctor Hugo. Nada que ver, aunque tome algunas pequeñas referencias y algunas citas que vamos a encontrar en nuestro encuentro. Esta película fue dirigida por un muchacho llamado Lady Lee, nombre extrañísimo, pero sucede que sus padres eran de Malí, de esta ex colonia francesa. Por lo tanto estamos frente a una película hecha por una primera generación de hijos de inmigrantes. Y por supuesto la película habla sobre esa realidad, que es en donde vive la mayoría de la gente parecida en este momento, que son los grandes suburbios, en donde hay conflictos ya no raciales, sino más tribales entre diferentes grupos que viven en estas zonas. Y además lo que tiene como contracara la película es que muestra la incapacidad absoluta, no para resolver los problemas, sino siquiera para comprenderlos. Estas son las dos películas que hemos elegido sobre París. No son lo habitual que se suele ver sobre esta ciudad, pero por eso las hemos programado. El encuentro va a ser el día 30 de septiembre aquí en Amigos Bellas Artes. Los esperamos.